de Derechos Humanos, les da la bienvenida a la presente audiencia sobre los derechos humanos y protesta social en Guatemala. Me acompañan por parte de la comisión la vicepresidenta Rosa María Ortiz, así como la comisionada expresidenta Daina Shelton, también relatora del ilustre Estado de Guatemala. Igualmente está con nosotros la maestra Elizabeth David Merchet, secretaria ejecutiva adjunta de la comisión. Le saludamos a la digna representación de las organizaciones peticionarias y así como a la digna delegación del ilustre Estado de Guatemala. Le daríamos el uso de la palabra en primer lugar a las organizaciones peticionarias por un espacio de 20 minutos y agradeceríamos también que se sirva presentar para que todos tengamos conocimiento de quienes nos acompañan. Muy buenos días. Antes que nada agradecerle a la comisión la audiencia que se nos otorgó. Mi nombre es Daniel Pascual. Estamos acá cinco representantes del movimiento indígena, campesino, sindical, popular y de mujeres de Guatemala que conformamos la marcha indígena campesina. Decirles entonces que venimos en representación de comunidades, pueblos y organizaciones de estos diferentes sectores que estamos preocupados, sumamente preocupados por la situación del país. Nosotros venimos a presentar este informe y de entrada queríamos también reiterar la necesidad del informe de la relatora sobre derechos de pueblos indígenas ya que su visita reciente para nosotros es sumamente importante. Contarles entonces que es lamentable nuestra situación porque salimos de acuerdos de paz que nos llevó a cerrar la guerra en la guerra en el país, pero que lamentablemente en este momento estamos viviendo situaciones alarmantes parecidas a la guerra. Hay alrededor de 16 a 17 muertos diarios en nuestro país. Hay una situación que a nosotros nos preocupa de conflictividad a partir del desarrollo, podríamos decir, de las políticas de privatización que hubieron y que hay en nuestro país, de tratados comerciales, de las concesiones mineras, concesiones petroleras, concesiones de hidroeléctricas, el acaparamiento de tierras para cultivar palma y caña para agrocombustibles, que está llevando una reconcentración de la tierra en general y que a partir de eso se han dado una serie de violaciones a los derechos humanos, individuales y colectivos que tienen que ver, digamos, de alguna manera con la violación al derecho a ser consultados para estas políticas, la imposición de estas empresas en los territorios de pueblos indígenas. Estamos hablando de más de 300 licencias de concesiones mineras entre ya de exploración y explotación, 119 licencias o proyectos hidroeléctricos y recientemente la aprobación de cerca de 11 proyectos de explotación petrolera. Eso está llevando a una legítima defensa de derechos individuales y colectivos de parte de los pueblos indígenas, entre ellos digamos el pueblo maya, xinca, garífuna y mestizo, que ha llevado a realización no sólo de consultas sino que de acciones pacíficas de protesta, el cual ha sido reprimido de alguna manera directamente por dos sectores, principalmente por el Estado que se ha llevado a partir de una serie de persecución penal judicial en donde hemos visto que en primera instancia la prensa, las corporaciones de medios de comunicación se han encargado de criminalizarnos, de acusar, digamos, de robo, de terrorismo, de desestabilizadores, etcétera. Y luego el Ministerio Público inicia la investigación, esto pasa a manos de juzgados, los cuales se emiten órdenes de captura y cuando éstas no lo logran, pues el Ejecutivo se encarga de establecer los estados de sitio, donde concretamente se anulan formalmente y de hecho las diferentes garantías constitucionales. Eso ha llevado entonces a niveles también que tenemos que decir, nivel de asesinatos, de amenazas, desapariciones, secuestros, como fue el caso de la comunidad indígena Xinka de Santa María Xalapán y entre otros casos que queremos poner ejemplo. También tenemos que decir que esta persecución no sólo es penal, digamos, es de hecho, de parte de empresas privadas de seguridad, donde ya algunos casos están siendo procesados en los tribunales, incluso ya hay casos que pueden llevarse a concluirse como donde hayan condenas en contra de jefes de guardias privadas de seguridad. De igual manera, la represión no sólo ésta, se ha dado una serie de acusaciones por ciertos periodistas, columnistas que escriben diferentes medios de comunicación acusándonos y es lamentable que en este caso el gobierno y el Estado guatemalteco también les haya aprobado personalidad jurídica, como es en el caso del Ministerio de Gobernación, que aprobó la personalidad jurídica del mal llamado Fundación contra el Terrorismo, quien es el encargado de una serie de acusaciones a diferentes defensores de derechos humanos, derechos individuales y colectivos. En ese sentido, queremos decirles que traemos estas denuncias, las estrategias que usan para reprimirnos son diversas, como dije, son de hecho, son de grupos paramilitares, son de parte del Estado, entre otras, quienes estamos viendo esta situación cada vez más crítica. Yo, en el uso del tiempo, dejo la palabra aquí también a los demás compañeros de la delegación. Muy buenos días. En Guatemala hay un gran reclamo de las mujeres indígenas, campesinas, por el derecho a la consulta, a participar como derecho ancestral para la defensa de la madre tierra. Nos han oprimido a las mujeres desde la llegada de las minerías en nuestro territorio. Es un impacto que hemos recibido las mujeres en nuestra forma de vida. Eso nos traen dificultades de pobreza, monolingüismo, racismo, analfabetismo y machismo. Pero hemos aguantado todas esas actitudes, hemos sobrepasado. Hemos, sin abandonar a nuestra familia, hemos participado en caminatas, marchas, plantones en frente a las estructuras estatales. Es el respeto a nuestra cosmovisión para defender a la madre tierra. También hemos sufrido como mujeres insultos, pero encarcelamientos. En el caso de San Juan Zacatepeque, la señora Reginalda Pazán Tubac, que estuvo en prisión durante 43 días. En el estado de prevención, también que compañeros fueron, los capturaron. También la policía llega y abusa de nuestras mujeres. Esto ha sido un gran delito. Le levanta la falda, la blusa, para revisarlo si no tienen armas. Y esto, armas y tatuajes. Nosotros, como mujeres indígenas, no llevamos tatuajes ni armas. Siempre poseemos nuestro traje. Hemos denunciado a la Procuraduría de los Derechos Humanos y jamás fue investigado por el Ministerio Público. Esto ha quedado impune por la policía. También, no solo San Juan Zacatepeque ha recibido todas estas amenazas, estas órdenes de captura, también ha recibido Santa María Xalapán, el Valle de Polochic, donde mataron a una señora, Santa Cruz María, Santa Rosa, la resistencia de las mujeres en la puya. En mayo, la detenida en Xalapa, Doña Agura y su hijo. También, en San Juan Zacatepeque, hermanos presos y cuatro sentenciadas a 40 años. También, una persona sentenciada a 150 años de prisión. Y 10 personas que han sido, les han puesto captura. Así como también han girado órdenes de captura en caso de mujeres indígenas de San Marcos, acusados de delitos por defender sus propiedades. La militarización ha estado de sitio, estado de sitio, nos ha traído daños psicológicos a nuestros niños, mujeres, por las, que han, en el movimiento de tropas militares, fusiles, tanques, aviones, y helicópteros sobrevolando nuestros hogares, nos ha traído guerra. Por otra parte, esta criminalización ha impactado fuertemente a la economía de las mujeres. Encarcelados nuestros esposos, nuestros padres, familiares, las mujeres que han quedado solas frente al hogar, implicando doble trabajo, sosteniendo a la familia y atendiendo a nuestros hijos. La economía para pagar abogados a las altas finanzas que imponen los tribunales. Esta acción estatal nos lleva a reconclusión que la globalización no tiene límites, que les traspasa toda dignidad humana para sobrepasar todas estas violaciones. Intimar, encarcelar, violar a las mujeres. Nuestra condición de guerra, como le demuestra la historia reciente de nuestro país, asegura impunidad para los hechores materiales, intelectuales. El mensaje que queda en esta ocasión para el empresariado en San Juan Zacatepeque y en las demás comunidades. Nuestros territorios son nuestros y nadie nos lo va a quitar porque nuestros ancestros no lo dejaron. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Carlos Bessares por la Asociación CEIBA, como asesor legal de la Marcha Indígena y Campesina y Marlen Carr de las comunidades de San Juan Zacatepeque nos exponía el sufrimiento a diario que han vivido a través de la represión. Nosotros buscando una explicación hemos llegado de alguna manera a algunas situaciones de análisis. que es lo siguiente, hacia el filo del año 2000 en Guatemala finaliza el modelo productivo de agroexportación de café debido a la crisis mundial que existió. A la par de esto y coincidentemente sucedieron los eventos del 11 de septiembre en Nueva York, el 11 de marzo, el 11M en Madrid y el 28 de marzo en Londres. A partir de esto empieza a tomar en el mundo preminencia la doctrina del derecho penal del enemigo. Y en Guatemala no es ajena y empieza una serie de reformas penales y hace de los tipos penales tales como terrorismo, una amplitud en la caracterización de la acción penal que permite al juez inducirlo al error llevándolo a la subjetividad. De alguna manera, además de otros cambios de reformas penales que se dieron en el delito de secuestro, asociación ilícita y en los conflictos agrarios, la utilización de la figura de usurpación agravada, solo podemos concluir que se ha ido utilizando estas figuras de amplio espectro penal o de amplitud de la caracterización de la acción penal en contra de los movimientos sociales. El conflicto no se podría entender si no se entiende un dato básico, que es la solicitud de la consulta previa e informada, libre, previa e informada. Asimismo, en este caso, la solicitud no está de manera extralegal, sino es ley positiva en Guatemala. Debemos de recordar que ya la Corte de Constitucionalidad ha hecho tres fallos contentes en el mismo sentido de que el vacío legal que existe en Guatemala respecto a consulta comunitaria no puede ser utilizado como excusa para no realizarla. Y sin embargo, en todos los conflictos que han existido, se ha obviado totalmente la consulta comunitaria, llevando a las comunidades a un grado de conflictividad en esa exigencia que ha podido desencadenar en hechos que tampoco justificamos. Sin embargo, al momento de darse estos hechos, se dictan estados de excepción, se suspenden garantías y en muchos casos se han hecho detenciones ilegales. Y en los casos donde se han dado estos conflictos, tenemos el patrón de que en todos se ha dictado autodeprocesamiento por terrorismo, asociación ilícita y secuestro. De estas tres figuras, lo que sucede es que está la amplitud de la acción penal que, por ejemplo, en el caso de secuestro, dice, en el primer supuesto, quien violente el orden constitucional. Obviamente se refiere a grupos organizados que intentan quebrantar la Constitución del 85. Pero cuando se tipifica a aquellos que atenten contra los bienes jurídicos tutelados, todos ellos contenidos en los artículos 1 y 2 de la Constitución, el problema es que para esto hay acciones penales específicas. Pero cuando la acción de los comunitarios no encuadra dentro de estas acciones, entonces se encuadra fácilmente en terrorismo por defecto. En el caso del secuestro entendemos la reforma penal que se dio, pero la cuestión es aquí entender el conflicto social que conlleva. Por último, en los casos, lo que ha ido demostrándose paso a paso es que de nuevo el Estado está diciendo que el enemigo a través de sus declaraciones en prensa acusando de terroristas, de delincuentes, de bochincheros a las personas, lo que demuestra es que el enemigo del Estado es de nuevo el campesino, el indígena y el pobre. De otra manera, no podríamos explicarnos los casos que hemos tenido en estos últimos años. Buenos días a todos. Mi nombre es Rubén Jiménez, represento a la comunidad indígena de Santa María Xalapán de Guatemala. En torno a todo lo que hemos dicho, podemos concluir en algunas cosas específicas. Primero, debido a los nuevos procesos globales de acumulación, los cuales buscan a toda costa la apropiación y despojo de los bienes naturales de comunidades indígenas y campesinas, el Estado de Guatemala se ha insertado aceleradamente a dichos procesos, apuntalando cada una de las inversiones que generalmente irrespetan los derechos de los pueblos indígenas, de los campesinos y particularmente de las mujeres. Segundo, el Estado de Guatemala criminaliza de forma sistemática la protesta social y reprime a los defensores de los derechos humanos, a quienes luchan por la defensa de su tierra, de su territorio y de sus recursos naturales. Los métodos utilizados por el Estado para criminalizar la protesta social y generar un proceso de estigmatización y de persecución en movimientos sociales y defensores sociales muestran patrones similares. Tercero, se utiliza el derecho penal en contra de dirigentes que defienden los bienes naturales y sus territorios frente a megaproyectos, acusándolos de cometer delitos tales como usurpación, secuestro, resistencia con agravación específica, entre ellos el desorden público, detención ilegal, asociación ilícita, entre otros. Pero en el peor de los casos, de terroristas y sicarios. Cuarto, los dirigentes comunitarios son acusados de forma tendenciosa de delincuentes, desestabilizadores, terroristas, asesinos y ladrones por algunos medios de comunicación. ¿Existe negligencia o mala fe? Entre la, por parte de los operadores de justicia que integran el sistema de administración de justicia, pues el derecho penal es utilizado para castigar y criminalizar las actividades pacíficas de protesta social y las reivindicaciones legítimas de las y los defensores de derechos humanos, organizaciones y movimientos indígenas. El Estado de Guatemala no ha cumplido con su obligación de garantizar la protección de toda persona frente a hechos de violencia, amenazas, represalias, de hecho y de derecho. Algunas peticiones que presentamos. Primero. Tiene un minuto, el mismo que también le adicionaría en su oportunidad al Estado, pero le solicitaría que concrete sus peticiones, por favor. Primero. Solicitar a la Relatoría de los Derechos de los Pueblos Indígenas la visita in loco y la preparación de un informe sobre el efecto del abuso de los Estados de excepción en contra de los pueblos indígenas en Guatemala y de la incompatibilidad de la ley de orden público respecto de los estándares de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Dos. Solicitar a la Relatoría de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos la visita in loco y la preparación de un informe sobre la represión y criminalización de comunitarios y líderes defensores de los derechos humanos en Guatemala. Tercero. Exigir al Estado de Guatemala el cese de la represión y la criminalización de la protesta social. Cuarto. Exigir al Estado de Guatemala que investigue las denuncias presentadas por las organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios. Quinto. Que la Comisión vigile la aplicación de Estado de excepción en Guatemala a fin de asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales que ha fijado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Muchas gracias. Gracias a la representación de las organizaciones peticionales por su presentación. Tiene el uso de la palabra la Delegación del Estado de Guatemala. Por un espacio de 22 minutos le rogaría al jefe de la Delegación y presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, el licenciado Antonio Fernando Arenales, se sirva también presentar a quienes vayan a participar en esta audiencia. Gracias, presidente. Señores comisionados, asisto a esta audiencia en mi calidad de presidente de la Comisión Presidencial del Ejecutivo en materia de derechos humanos. Me acompaña el comisionado presidencial del Sistema Nacional de Diálogo, señor Miguel Ángel Barcársel, y funcionarios de la Representación Permanente y de Coprede. Guatemala inició la transición democrática en 1995 con la promulgación de la actual Constitución, sin embargo, aún persistía el enfrentamiento armado interno que terminó hasta 1996. Llevamos solamente 17 años de vivir en un régimen democrático y sin enfrentamiento armado. Un enfrentamiento armado interno cuyos motivos y naturaleza continúan siendo motivo de desencuentros y generando falaces parciales o interesadas versiones. Una descripción imparcial y objetiva es la hecha por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su informe del 19 de septiembre del 2006, al visitar Guatemala. Y cito, el conflicto que marcó el inicio de las desapariciones en Guatemala en 1960, comenzó cuando un pequeño grupo de oficiales del ejército se rebeló contra el gobierno militar, acusándolo de corrupción. La rebelión fue aplastada y los jóvenes oficiales huyeron a las montañas de Guatemala Oriental, donde iniciaron una guerra de guerrillas. Estas guerrillas se convirtieron en poco tiempo en un movimiento marxista cuyo objetivo era derrocar al gobierno y tomar el poder. Es importante destacar que el conflicto armado guatemalteco no se originó como consecuencia de un conflicto interétnico, se trata de un conflicto que ocurrió en el marco de la Guerra Fría. Fin de la cita. 36 años de enfrentamiento armado destruyó e impidió construir una institucionalidad que pueda garantizar la consolidación y funcionamiento de un Estado democrático de derecho con niveles aceptables de garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades individuales. Hemos avanzado sustancialmente si nos comparamos con la Guatemala de hace 17 años, pero queda mucho por hacer. Las deficiencias e insuficiencias en la presencia y cobertura de la institucionalidad genera frustraciones y provoca o favorece conflictividad y protestas. A ello responde la creación de una política de diálogo y de mecanismos e instancias para el mismo y para la mediación, lo cual se ha hecho en varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Gobernación y COPREVE, que tienen delegados u oficinas departamentales para promover procesos de diálogo y mediación dentro de un sistema nacional cuya última instancia, cuando han fracasado mecanismos de gestión local, generan el interés particular del Presidente de la República. Quiero asegurar que en ningún momento se ha tenido intención de criminalizar la protesta o manifestaciones pacíficas. El gobierno respeta plenamente el derecho de protestar y la manifestación pacífica. Sin embargo, cuando se producen hechos violentos o revelan indicios de criminalidad, se tiene la obligación de someter esos hechos a investigación y eventual persecución penal, lo que corresponde al Ministerio Público y puede dolar a procesamiento judicial. Es importante señalar que en seis horas deben presentarse a un detenido ante el juez competente. Cuando ha sido necesario aplicar medidas constitucionales y legales de excepción, limitando temporalmente las garantías, se ha hecho con respeto a la ley y de ninguna manera puede interpretarse como criminalización de conductas. Para explicar la política de diálogo del gobierno y el funcionamiento del Sistema Nacional de Diálogo y sobre algunas intervenciones particulares, doy la palabra al señor Miguel Ángel Balcársel. Permítame explicar cuál es la política del Estado para la atención de la conflictividad social. En primer lugar, direccionarla claramente por la vía del diálogo como política de gobierno. Este es el resultado realmente de un debate intenso a nivel pleno del Gabinete Total de Gobierno sobre las reflexiones y las experiencias y cómo se manifiesta la conflictividad social en Guatemala. Y de aquí partimos estableciendo una premisa dura para el Estado de Guatemala, pero absolutamente cierta. El Estado es el mayor generador de conflictividad por su debilidad institucional en atender las ingentes y urgentes necesidades de la población y la misma conflictividad social, que ha desbordado la capacidad del mismo debido a la problemática acumulada, estructural e histórico, pero también la coyuntural. Esto nos permite entonces sentar una serie de criterios producto de esa reflexión y debate que son los siguientes. El conflicto y la conflictividad social. La conflictividad la entendemos como la compleja situación social, política, económica y cultural del país resultante de múltiples causalidades y factores, entre los cuales sobresalen las cuestiones de carácter histórico y estructural. La expresión o manifestación concreta es entonces el conflicto, que cuando no se atiende oportunamente y en el tiempo adecuado, puede representar riesgos y peligros para la gobernabilidad democrática y la paz social. Pero si se logra atender, ese conflicto se convierte en una oportunidad. Oportunidad para la reflexión, para el análisis del cambio y para la transformación de las situaciones en función del bien común. Otro enfoque, el enfoque sistémico. No se puede abordar de otra forma si no es a través de un enfoque integral, holístico y sistémico. Esto implica superar la actuación reactiva del Estado para lograr una atención proactiva, articulada, coordinada en los diferentes niveles a lo interno de la misma institucionalidad pública a partir del reconocimiento de su propia debilidad. La reacción casuística está absolutamente desbordada y rebasada. Esto porque una necesidad no atendida se convierte en un problema. Un problema desatendido se transforma en un conflicto. Y un conflicto no atendido a tiempo y en forma adecuada se convierte en una crisis que pone a prueba la gobernaría democrática y, por supuesto, la armonía social. Otro enfoque, el enfoque de prevención. Quizás este es el reto fundamental de la sociedad guatemalteca. ¿Cómo ir de la atención casuística? ¿Cómo ir de la intervención a un enfoque de prevención? Y aquí el sistema de diálogo justamente juega un factor fundamental. Porque de alguna manera las escaladas de violencia pueden atenderse desde una dinámica preventiva, involucrando especialmente a los gobiernos locales y municipales para la atención de los problemas. Asimismo, se busca trabajar por una cultura de paz y no de violencia. Y que los conflictos se logren gestionar desde el nivel local, descongestionando de esta manera las instancias de gobierno central. Y finalmente, el enfoque de la transformación. Los conflictos manifiestos se atienden desde un enfoque de transformación que consiste en mejorar las relaciones y las comunicaciones entre las partes, así como la busca de soluciones basadas en principios y no en posicionamientos. Aquí hay que reconocer que la sociedad guatemalteca, por efectos del conflicto armado interno, es una sociedad totalmente posicionada. y se busca que se beneficie a todos los actores y sectores involucrados en una lógica de gana-gana. El enfoque de crisis, entonces, finalmente, procura el desarrollo de habilidades, capacidades y herramientas en la sociedad para atender la crisis, buscando por la vía del diálogo las soluciones pacíficas de los conflictos sociales. El Sistema Nacional de Diálogo para la Atención, como institución pública que promueve esa gobernabilidad democrática, que es el sentido, la imaginaria, lo trascendente, a través del diálogo democrático entre diversos actores e instituciones del Estado, busca la formulación y la comprensión de varias premisas para ayudar a comprender esa conflictividad social en Guatemala. La conflictividad, entonces, en esta perspectiva, es vista como una oportunidad y por lo mismo deben de encauzarse y reencauzarse las diversas manifestaciones y demandas de la población privilegiando la respuesta y más bien la capacidad institucional del Estado en su conjunto, gobierno, organizaciones sociales para la atención de las necesidades de la población. La concepción, entonces, implica que el Estado, en la práctica, debe privilegiar la cultura de paz, el diálogo, el respeto a los derechos humanos, pero también, y esto es específico, los derechos colectivos de los pueblos indígenas. El diálogo es posible en la medida que no existan medidas de hecho que violenten derechos a terceros y esto es muy importante que debe ser entendido por la dirigencia social en todas sus expresiones. Es imperioso, entonces, abordar la conflictividad social de forma sistémica, holística, y considerando diversas dimensiones, la relación local, regional, nacional e internacional, porque la política de atención casuística y focalizada está rebasada. Más adelante lo ejemplifico. ¿Qué hemos encontrado, entonces, como grandes ámbitos, ejes de conflictividad? Primero, efectivamente, como lo señalan los compañeros, el conflicto por el control de los recursos naturales. Sin duda, la conflictividad histórica por la tenencia y uso de la tierra. Los conflictos derivados de la forma de suministro de energía eléctrica, que aunque parece de perogrullo, es efectivamente una fuente de conflictividad. El alejamiento del paradigma o esquema de seguridad democrática por la debilidad institucional de los órganos de seguridad y justicia, pero también, y esto es importante señalarlo, por la disputa del control de actividades ilícitas en el territorio nacional. La falta o insuficiencia de las políticas sociales para temas de atención urgentes en lo laboral, en la salud, en la infraestructura, en la educación, y finalmente una variable que es crítica histórica, los problemas limítrofes, en particular los municipios y los departamentos. ¿Cuáles son los criterios entonces que utiliza el sistema de diálogo para este abordaje? En primer lugar, es hacia una política integral de atención a la conflictividad social. Y esto es el gran reto. ¿Cómo implementar en una sociedad confrontada, en una sociedad polarizada, el enfoque de prevención que asegure, como eje fundamental, la gobernabilidad con apellido, la gobernabilidad democrática? Esto está implicado en el Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz. Y ahí se establecen claramente los elementos que deben de llegarse. El establecimiento de centros de diálogo y mediación comunitaria, la creación de diálogos sectoriales, la creación de micro plataformas de diálogo y paz urbana, la creación de programas escolares de cultura de diálogo y cultura de paz, el fortalecimiento de la capacidad de observación en campo para poder prever la conflictividad, el fortalecimiento de la capacidad analítica y de interpretación del conflicto para poderlo caracterizar, y finalmente, por supuesto, la capacidad de intervención mediante la mediación, los buenos oficios, la negociación, la concertación, o por qué no decirlo, la intervención en crisis. Pero generar capacidades a nivel departamental y en las instituciones más vinculadas con la conflictividad, por su mandato que se le relaciona, es la clave. No se puede seguir con un sistema centralizado. Se tiene que bajar a un sistema descentralizado. La respuesta, entonces, a las necesidades sociales es el objetivo fundamental del gobierno. Y aquí se hace esencial reconocer que la conflictividad social en Guatemala ha sido generada por múltiples causas de orden estructural, algunas con toda propiedad, las señalan los peticionarios. Entrañan desequilibrios sociales, superados, no superados en el devenir histórico. Dichas causas generan demandas sociales que al no ser atendidas adecuadamente, se constituyen en conflictos que requieren atención especial. En la práctica, el gobierno de Guatemala tiene en el sistema de diálogo su ente operativo que no sustituye los otros actores gubernamentales. Busca a través de la articulación de esfuerzos de la propia institucionalidad pública funcione como debe ser, adecuadamente, para dar una respuesta. En algunos casos, el sistema cumple un papel de facilitador y mediador. En otros, de observador, acompañante. Pero en todo caso, su papel fundamental es canalizar los casos en forma oportuna y adecuada de tal manera que no lleguen a un nivel de crisis. Y aquí es absolutamente trascendente e importante, fijado como una meta presidencial, el fortalecimiento del sistema nacional de diálogo, pero una dimensión que voy a utilizar para el cierre. Y esta es la política de desarrollo rural integral. El abordaje de la conflictividad social para el presidente de la República es clave mediante esta estrategia. para el cumplimiento de los compromisos adquiridos y asumidos también en los acuerdos de paz. Es de trascendental importancia esta política de desarrollo rural integral, pues es la respuesta estratégica para la transformación de la conflictividad social relacionada a la tierra y, por qué no decirlo claramente, hacia la exclusión social, que constituye, a su vez, el principal ámbito de conflictividad en Guatemala. El presidente Pérez Molina ha hecho de esta problemática un compromiso fundamental, concibiéndolo como uno de los principales legados que este gobierno desea dejar al pueblo de Guatemala para combatir de manera profunda y estructural la pobreza prevaleciente y sus efectos como la desnutrición crónica, la inseguridad alimentaria y nutricional que se expresa de manera generalizada. Para esto tiene dos puertas de abordaje, la economía campesina como una forma particular y efectivamente la inversión pública y privada en territorios rurales, pero no cualquier inversión pública. Por eso es que la PENRI contiene adicionalmente y ha sido recientemente aprobada un abordaje de siete caminos. El camino campesino, el camino del emprendimiento y la inversión para la generación de empleo, el camino de la inclusión social, la salud, la educación, la asistencia y la protección social, el camino de los caminos que es la infraestructura, el camino del empoderamiento sociopolítico que implica el fortalecimiento de las organizaciones sociales, el camino del diálogo y la concertación para la acción y el camino de la luz y la energía. ¿Ya con los dos minutos adicionales, presidente? Muchas gracias. Solo quiero señalar, entonces, que esto no es solo teoría, no es solo discurso, hay una práctica concreta y como ellos lo saben, no me detengo para utilizar el minuto. Valle de Polochic y Marcha Campesina. Muy claro, el presidente y la vicepresidente salen en el encuentro de la marcha, reconociendo algo fundamental, es un paradigma, es la primera vez que las organizaciones sociales marchistas ejecutan su derecho de ejercicio legítimo de protesta respetando los derechos de terceros. Eso hizo que el presidente lo saliera a encontrar y nos hemos sentado con ellos y está el informe el 16 de octubre que expresa los avances. Pero algo fundamental también, Huehuetenango, varías porque ha sido señalado, el propio presidente se sienta a la mesa con la gente y escucha a su pueblo, una escucha abierta, inclusiva, para conocer profundamente el sentimiento de ese pueblo. Otros caminos, San José del Golfo y San Pedro de Ampuc, por las organizaciones sociales, invitadas para que sean expresadas. Y finalmente, yo puedo señalar con mucha precisión, también el caso de Chicxoy, preocupación justamente de esta comisión. Ahí estamos sentados al más alto nivel, buscando una ruta de entendimiento, de concordia y de armonía social. Gracias a la delegación del Estado de Guatemala por su presentación. Tiene el uso de la palabra la relatora, la comisionada Daina Schelto. I'd like to thank both delegations for the information that you've provided and also take this opportunity, since it's the first time I have seen you since the on-site visit, to make a note of the fact that Guatemala is one of only two countries in which I have had the opportunity at the invitation of the government to make two on-site visits in two years. That's really quite remarkable. And this last visit, which was quite a lengthy and difficult one, we had impeccable cooperation from the government and from civil society organizations in obtaining a great deal of information about the situation there, particularly the focus on land and resource issues, which is not the topic of this hearing, although it's very difficult to separate the issue of social protest from the issue of land and resources. So if I may, I'm going to try to get a little bit of updates of information on some of the issues that have come, came up during the visit and also in the information that was sent to us after the visit, for which I, again, thank the government. And part of this is that I haven't had time to study in detail all of the laws that were sent to us, but we were given information that in 2012 and 2013, 10 states of emergency were declared, two states of siege, seven states of calamity, one state of prevention. Can we get a breakdown how many were 2012, how many were 2013? I'm curious as to whether it's becoming more common or less common. In other words, were most of these in 2012 or in 2013? And what the difference is in these three levels, like state of siege, state of calamity, state of prevention, some basic information. We have another hearing in the next hour that deals with human rights defenders, so I'm going to save a couple of questions there for that particular hearing. But we talked during the visit and I'd like to know if there's been any updates on this about the problem of regulating private security guards when we're dealing with violence in reference to social protests. And after our visit, we received information that the president had authorized the payment of reparations to the families of those who were killed in Totonicapan. I'm wondering if we could get an update on what's happened with that and with the prosecutions or the talk of prosecutions of those who had been involved there. Where ownership of lands is uncertain, or there's a conflict. I guess what type of crimes would be prosecuted there? Because if ownerships of land are uncertain, it's hard to know how you could prosecute someone for trespass because both sides are claiming that they open the lands. Any updates on implementation of the peace accords? That was something we heard over and over in every place we visited about being one of the underlying causes of social conflict, this desire to see the peace accords implemented. And I'm very conscious of what you said about institutional weaknesses because this is something of course we heard throughout the visit. One of the institutions that is strong or among the stronger ones in Guatemala is the military. So I'm wondering how you see the future. As other institutions become stronger, do you see a reduced role for the military? In other words, a kind of trade-off that you get some institutions becoming stronger leading to less of a need for the use of the military in resolving issues. and I think I will stop there. Gracias, relatora. Tiene la palabra la vicepresidenta Rosa María Ortiz. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a los peticionarios, la peticionaria, y también a los representantes del ilustre estado de Guatemala. Dado que tenemos poco tiempo, señor presidente, me voy a reducir solamente a manifestar la preocupación por la distancia de ambos discursos. Por un lado, coincido plenamente con lo manifestado por el licenciado Miguel Ángel Barcárcel del Sistema Nacional de Diálogo, que desde luego nos ha ilustrado sobre cómo deben ser tratados los conflictos. Pero hay una contradicción muy grande con todas las denuncias que estamos escuchando y con el grado tan alto de uso de la militarización y de los estados de excepción en las distintas modalidades, ya sea como estados de sitio, estado de calamidad, estado de prevención, como que contradice todo el discurso que nos ha hecho el señor Barcárcel de cómo deben ser tratados los conflictos. Entonces, me gustaría saber de qué manera este problema manifestado por los peticionarios y la peticionaria en relación a los abusos de la policía, los abusos de la militarización y el exceso en el uso de la excepción que no permite proteger los derechos humanos. ¿En qué etapa está el proceso que usted nos ha manifestado y por qué ocurren estas cosas si es que esa es la política del Estado que contradice con todo lo que están manifestando los peticionarios? ¿Cuál sería entonces el problema que está impidiendo que los conflictos se manejen de una manera respetuosa de los derechos humanos y en qué etapa de su planificación como sistema nacional de diálogo en dónde está trancado el problema? Usted habló de la debilidad del Estado para enfrentar los problemas. Pues ¿en qué etapa se está para fortalecer aquellas partes del Estado que están mostrando ser ineficientes dado que el grado de violaciones de derechos humanos que se están produciendo son muy preocupantes? Gracias comisionada y ciertamente tomé nota de una de las peticiones de todas pero en especial la que plantearon los peticionarios en cuanto a la visita de la relatoría de defensoras y defensores de derechos humanos tomo nota y lo someterí también a la consideración de mis colegas y en su oportunidad del Estado pero también en este último aspecto que se ha abordado por parte de la comisionada Ortiz si solicitaría mayor información por parte del Estado en cuanto a las medidas que se toman para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado de Guatemala en ejercicio de su soberanía con el objeto de salvaguardar los derechos humanos incluso en estados de excepción los criterios que que se utilizan para para declarar un Estado de excepción y si en este sentido incluye para controlar situaciones de orden público o de seguridad y también el grado de participación en su caso de las fuerzas armadas o sea la militarización que derechos se restringen en fin es evidente que no es solo ahora sino que en su oportunidad solicitaría que complementaran por escrito la información que se sirva relacionada con esto además de de este aspecto también que se ha mencionado de de defensoras y defensores de derechos humanos pero que también como habría otra audiencia pero lo lo abordaría en la próxima pero también la información que que se sirvan a proporcionar la y los peticionarios sobre el tema de defensores y en general el tema que nos ocupa con posterioridad también será bienvenida la información tenían tienen tres minutos para un comentario final en ese entendido de que será bienvenida cualquier información adicional por escrito que se sirvan presentar con posterioridad muchísimas gracias honorable comisión en primer lugar quisiera referirme a los estados de excepción brevemente porque no solo es la aplicación como regla general de una regla excepcional sino que lo más grave es que están aplicando el estado de Guatemala los estados de excepción basados en una ley inconstitucional y una ley que contradice los estándares del pacto del pacto de San José así es que ese es un tema crucial en esta situación que se está presentando en segundo lugar con respecto a las empresas privadas de seguridad no solo no hay una regulación y una supervisión de las empresas privadas de seguridad sino que se está presentando en estos casos que como parte de un patrón de represión las empresas privadas de seguridad trabajan de la mano de la empresa privada que tiene el megaproyecto en la zona de los pueblos indígenas y además el estado permite con su inacción con su falta de acción permite que la empresa privada de seguridad actúe en contra de las personas me refiero como un ejemplo pero hay muchos casos el caso Hot Bay Minerals Inc empresa canadiense por ejemplo el jefe de seguridad por fin está hoy detenido después de 5 años casi y violaron a 11 mujeres quechís asesinaron a un dirigente comunitario y dejaron paralítico a otro y este es un caso que ahora las cortes canadienses están conociendo debido a que en Guatemala hay una impunidad tremenda que no permite juzgar estos casos esto también lo relaciono con el caso de los 48 cantones de Teutón y Capán el sistema de impunidad que existe hoy día provocado por el organismo ejecutivo por el legislativo con su falta de acción y obviamente por la falta de independencia judicial en este caso primer caso de ametrallamiento de ejecución extrajudicial en contra de dirigentes que están marchando pacíficamente y manifestando pacíficamente el caso de ejecución extrajudicial la jueza Carol Patricia Flores lo rebajó a homicidio en ocasión culposa esto es una cosa lamentable pero tenemos que estar luchando en contra de un sistema de impunidad y este caso lo ejemplifica quisiera decir que el tema de la tierra si el si el estado de Guatemala sigue tratando el tema de la tierra a través de la aplicación del delito de usurpación o usurpación agravada la conflictividad social va a seguir y en lugar de resolverlo como dicen los acuerdos de paz a través de un juzgado agrario que conozca el derecho agrario se resuelve a través otra vez del derecho penal aplicando la usurpación o usurpación agravada y por último si muy importante la aplicación de los acuerdos de paz los acuerdos de paz desde que se firmaron los diferentes gobiernos ya cuatro o cinco han implementado un plan para no aplicar las reformas de los acuerdos de paz esto es lamentable la reforma política la reforma social para la lucha contra la discriminación y el racismo que hay en el país la reforma judicial para promover la independencia judicial y la reforma tributaria todas han sido esas reformas han sido minadas o por el sector privado o por las mismas autoridades del estado de Guatemala quiero decirles que en el caso Varías yo acabo de estar hace tres semanas porque el 28 29 hubo otra vez violencia en Varías nosotros llegamos el 30 el primero a Varías y a Huehuetenango tanquetas militares 50 carros de policía nacional civil una represión tremenda y claro como lo dice el señor representante del estado de Guatemala Miguel Ángel Valcárcel hay una solución para esto y ellos en forma teórica lo dicen la prevención pero concretamente deberían en primer lugar de ya no poner más estados de excepción segundo respetar el derecho a la consulta eso es clarísimo y de esa forma si se puede resolver la conflictividad social gracias muchas gracias muy amable a la representación de las organizaciones peticionarias por su participación tiene la palabra la delegación gracias presidente voy a referir brevemente y efectivamente enviaremos por escrito mayor información para profundizar sobre todos los temas sobre la participación del ejército la participación del ejército no es militarizar es simplemente de apoyo a la policía nacional civil la policía nacional civil es una de las instituciones que más sufrió desarticulación durante el enfrentamiento armado y hay una necesidad de llegar a 40 mil o 50 mil efectivos para tener una policía profesional y adecuada para el país en tanto eso se logra se utiliza el ejército como apoyo a la policía nacional civil bajo la dirección y mando de la policía nacional civil y informando sobre lo que se realiza en las actividades de apoyo a la policía nacional civil así que después del enfrentamiento armado Guatemala ha sufrido la presencia del crimen organizado transnacional en tráfico de personas y en narcotráfico y eso ha marcado una mayor deficiencia en la policía para lo cual se ha requerido el apoyo de las fuerzas armadas se ha ido aumentando la regulación que les enviaremos los decretos gubernativos que figuran y estipulan cómo y en qué condiciones y cómo rinde cuentas el ejército cuando apoya a las autoridades de la policía nacional civil los estados de excepción seguían por la ley y son diversos estados de excepción que pueden limitar garantías en distintos grados y que responden o a hechos en que se desborde la autoridad para proteger a la población nunca para vulnerar derechos humanos se utiliza cuando son necesarias medidas de excepción para restablecer el orden público desde estados en que hemos sido castigados por desastres naturales hasta cuando se desborda la capacidad de la policía de alguna de algún control de la población pero se han hecho conforme a la ley con temporalidad con rendición de cuentas con control del congreso y acorde a la constitución si alguien ataca la ley de inconstitucionalidad corresponderá a la corte de constitucionalidad señalar que artículos o disposiciones considera inconstitucionales en en cuanto a Totonicapán quisiera referirme al caso de Totonicapán es un proceso judicial que está en marcha la tipificación del delito corresponderá a los tribunales la persecución penal corresponderá al ministerio público y Guatemala el gobierno de Guatemala ha respetado y colaborado tanto con las autoridades del ministerio público como el organismo judicial para su investigación actualmente estamos en proceso conjuntamente con la instancia de diálogo en un proceso que con independencia de lo que resulta en el juicio penal hay un programa de ayuda y asistencia a quienes padecieron por los hechos en Totonicapán pasa la palabra a Miguel Ejemplo al cárcel sin duda las preguntas y las inquietudes de los comisionados son muchos no cabe la menor duda efectivamente en el documento escrito que presenta la comisión presidencial hay una serie de condiciones a esa política frente a la tensión de la conflictividad el estado reconoce la participación de los defensores de derechos humanos como lo hace el estado afirma que no existe una criminalización de la protesta social y en esto si hay que ser muy puntual sin duda la realidad es vista por diversas perspectivas yo si puedo entender la perspectiva como las organizaciones lo ven y es absolutamente legítimo también que lo vean así pasar de una cultura de confrontación a una de cultura de cooperación pasa por el establecimiento de confianza y credibilidad entre los actores sociales y el actor institucional el gobierno de la república y eso no existe en el país como tal esa es una transición entre la cultura de enfrentamiento y una cultura realmente de paz de manera que el acceso a la justicia y las garantías judiciales están descritas ahí en el informe la libertad de expresión y manifestación la política de desarrollo social y población la política de inversión en Guatemala y la consulta yo si creo particularmente a la comisionada Shelton le explicamos con bastante detalle pero se puede precisar cómo hemos avanzado la consulta es clave pero estamos hablando de la consulta de buena fe en el marco del convenio 169 porque en el país existen por lo menos otras seis formas de consulta que no son las consultas que hacen las organizaciones sociales que son consultas autoconsultas para ponerlo absolutamente en su dimensión sin embargo ese mecanismo como lo han señalado ellos si me parece a mí fundamental para armonizar la vida social como un todo y el derecho sobre todo a la consulta previa e informada se me hace a mí que es la piedra de toque la piedra angular que tenemos que resolver en lo más profundo como sociedad guatemalteca reiteramos nuestro agradecimiento a las organizaciones peticionarias y a la digna delegación del ilustre estado de Guatemala por su participación en la presente audiencia pública y estaremos atentos a recibir la información complementaria que deseen presentarnos toda vez que la comisión interamericana continuará monitoreando la situación de los derechos humanos y la protesta social en Guatemala muchas gracias no 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 Gracias.